¡Hola! Yo soy Connie, vivo con mi hermano mayor Tivo, con mi mamá Mara que hace documentales y con mi papá Pelquiades que hace líos, pero siempre los arregla. Lo que más nos gusta es viajar por todas partes, descubriendo paisajes, historias y canciones. Y como también nos gusta mucho nuestra casa, la llevamos con nosotros en el camino. Si te asomas a la ventana, seguro uno de estos días nos encontramos. ¡Somos los Motorjón! ¡Ya va a salir! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Tarán! ¿Pero quién es ese granjero tan elegante? ¡Soy yo! ¡Melquíades! ¡Pero ahora soy Don Melquíades de la Granja! ¡Vamos, Don Melquíades! ¡Hay que limpiar el baño de los cerditos! ¡A trabajar! ¡Suerte! ¡Ahora nos toca cosechar las zanahorias! ¿Y las zanahorias? Yo conozco las zanahorias y acá no veo ninguna. ¡Están bajo tierra, Melquí! La parte que comemos es la raíz de la planta. ¡Mirá! ¡Acá está! ¡Estamos sobre un campo de zanahorias enterradas! ¡Como un tesoro! ¡Sí! ¡Y te toca sacarlas a todas! ¡Voy por la carretilla! ¡Otra vez! ¿Qué pasó? Mejor vamos a plantar algo. Primo, primo. ¡Ahora nos toca sembrar las papas! Acá hay una papa. La bolsa está llena de papas. ¿Y las semillas? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Las papas crecen de pequeños brotes en otras papas. Aquí pongo una. A ver. Aquí otra. Y por acá otra. Esta va acá. Eso. ¡Sí! Y esta. ¡Qué rico! Podemos hacer puré de papas. ¡Qué buena idea! A ver, a ver. Podemos hacer mucho más que puré. Las papas son maravillosas para un montón de platos. Las podemos comer asadas, al horno, fritas, en ensalada, con queso, gratinadas, españolas, rellenas. Hay ñuquis de papa, pastel de papa, tortilla de papa, suflé de papa, hasta se puede hacer bizcochuelo de chocolate con papa. ¡Ay, qué hambre! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Niom, niom, niom! Aquí. Por acá. ¡Mmm! 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 ¡Eso es todo! ¿Y cómo aprendiste a plantar las papas? Hay muchas formas de sembrar papas o semillas. Algunas muy modernas, pero a mí me gusta esta. Las ponemos una por una en fila y aunque ahora sean chiquitas, ya imaginamos el espacio que van a necesitar cuando crezcan. Se llama siembra directa. Así sembraba nuestro abuelo y así me enseñó cuando era chico. Melky, ¿qué estás haciendo? Espero que crezcan las papas. Pero hay que esperar dos meses. Claro, sí. ¿Me traes un banquito? Ahora descansen que mañana tenemos mucho por hacer. Alquiades, te espero despierto bien temprano, ¿eh? Claro que sí. Bien temprano. Chau. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí. Bien temprano. Papi, ¿nos vas a contar un cuento? Sí, claro, claro. Resulta que había una vez una abella durmiente. Sí. ¿Y qué más? Eso, que era bella y estaba durmiendo. Y había un príncipe que también era bello y también estaba durmiendo. Y listo. Un hermoso cuento. Ahora ustedes hagan como ellos y duérmanse también, ¿eh? Eso es. Dulces sueños, chicos. Hasta mañana. Me lo acordaba más largo el cuento. Sí, yo también. Temprano, temprano. Bien temprano. Sí, eso es. Ya van a ver cómo me levanto temprano. Voy a poner la alarma a las seis. No, a las cinco de la mañana. La sorpresa que le voy a dar a Pericles. ¡Tarán! Aquí estoy. Listo para despertar a Pericles. ¡Ah! ¡Qué dormilón resultaste, eh! ¿Qué es? ¿Mate? Vamos, que tenemos que hacer el desayuno de las gallinas, los patos y las vacas. Ah, y los caballos también. ¡Ay! ¡Qué bien que dormí! Las mañanas en el campo son hermosas. Mamá, ¿nos podemos quedar acá? Podemos volver a visitar al primo Pericles en otro momento. Pero ahora tenemos que seguir el viaje. ¡Sí! ¡Vamos! Por favor, sigamos viaje. ¿Qué pasó? ¡Ay, sí! ¡Por favor! La vida en el campo es hermosa, sí. Pero puede ser un poco dura para alguien de la ciudad. Ya estoy listo para irme a dormir. Connie, ¿me contás un cuento? ¡Vamos! Te cuento el del bello granjero durmiente. Había una vez un bello granjero durmiente. ¡Fin! ¡Ja, ja, ja! Luceros y amaneceres bailan en el cielo Cuando el día se despierta el sol Levanta el vuelo De horizontes siempre abiertos De las nubes como trazos Sonrisas de bienvenida Y abiertos los brazos La canción de la mañana La música más bella De perfume de manzanas Y rocío de estrellas Chacarera, chacarera Porque me gusta tanto Chacarera Y si pudiera yo Viviría en el campo Dos, 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 dos El silencio acompañado Y el trabajo compartido El triunfo celebrado Es más grande con amigos Sumergido en la tierra De un tesoro soy el dueño Esperando a que crezcan Tengo toditos mis sueños En los campos de sembrado En las tierras de la branza Que florezca lo amado Que brote mi esperanza Chacarera, chacarera Chacarera campesina Chacarera y quien tuviera Todo lo que te imaginas Chacarera campesina Qué dispersión Chacarera campesina Gracias por ver el video.